¿Qué es el punto final con Celestino Alonso? Amigos, punto final con Celestino Alonso. Aquí hay una parte importante. Tú has hecho un desglose de los diferentes problemas o sectores que se tienen que tratar. Y dentro de esto te va dando una idea general de lo que está pasando primero para poder hacer la solicitud de recursos y aplicación de tiempos, pero tiempos reales. A lo largo de la vida yo he podido ver planes nacionales de desarrollo, planes estatales de desarrollo, que son hermosísimos, Celestino. Es un gran manejo de buenas intenciones que van empedrando un camino hacia los infiernos. ¿Por qué? Porque la gente aparentemente no los ve, pero sí sabe lo que está sucediendo. Y cuando tú tienes un compromiso de creación de diferentes foros, esto implica que hay una comunicación directa hacia la sociedad y de la sociedad hacia ustedes, para que sobre esa base puedan ir aplicando la investigación y los programas. Este mecanismo es muy importante porque digan lo que digan no es una cosa común. Si la tecnocracia se encierra luego en sus nichos de poder, en sus escritorios, y no tiene esa comunicación con la sociedad. En este caso hay un compromiso de comunicación social. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, ese compromiso que está marcado en la misma ley estatal de planeación, en la ley nacional de planeación, en la misma constitución, es un sistema de planeación democrático. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que debe haber la participación, respetando la gran diversidad, y ahí trata, incorporando las distintas formas de ver las cosas y los distintos enfoques de cómo resolverlas. Hay que aglutinar todo un conjunto de percepciones de lo que debe ser Oaxaca, en este caso. ¿Y cómo se le va a hacer? Bueno, el gobernador ha dicho que quiere un gobierno participativo, un gobierno incluyente. Las puertas están abiertas en los foros sectoriales, tenemos 11 foros sectoriales. El Plan Estatal de Desarrollo tiene cinco ejes rectores. Oaxaca incluyente y desarrollo social, Oaxaca moderno y transparente, Oaxaca seguro, Oaxaca productivo e innovador y Oaxaca sustentable. Y luego tiene tres ejes transversales, que son igualdad de género, asuntos indígenas y el derecho de las niñas, niños y adolescentes. Este gran conjunto de elementos los plantean en 11 mesas también en cada sector. Y luego vamos a las regiones. Los foros regionales van a llevar los sectores a las regiones, porque las regiones en Oaxaca tienen características muy especiales. Y no basta con que se escuche las cuestiones sectoriales centrales. Todos los foros sectoriales han sido en Oaxaca. Ahora vamos a los foros regionales. Y en cada foro regional va a haber 11 mesas también. Y vamos a hacer un cruce con un esquema del marco lógico. ¿Por qué? Porque, como señalabas atinadamente hace unos minutos, el plan debe de tener los programas, las propuestas con temporalidad. Que va primero, que va después. Segundo, un análisis de carácter de financiamiento del desarrollo. Porque, bueno, podemos poner todo lo deseable y a la hora de querer aterrizarlo, lo posible nos va a dejar seguramente cortos. Otro elemento importante que va a contener este plan estatal de desarrollo es que va a ser evaluable. Va a haber indicadores. Porque, bueno, no es posible esperar que se resuelvan todos los problemas al 100% en un plazo de 4, 5, 6 años. Hay cosas que sí serán así, pero hay otras que no. Por ejemplo, abatir el analfabetismo en las zonas de alta y muy alta marginación. Difícilmente se podrá dejar en 0%. Pero sí, tenemos una meta. Es decir, bueno, deberemos tener un 6, 8%, 10%, todavía no está determinado. Estoy mencionando un porcentaje por mencionar. Y, bueno, vamos a ver cómo nos vamos aproximando y a ver si es cierto que llegamos a eso. A ver, dentro de… normalmente la capital absorbe no solamente los programas, sino que también absorbe los recursos. E impone en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, su política para el desarrollo de la capital, que es una, con relación a las demás zonas. Pero ni México es una zona normalita, sino que son muchos méxicos y Oaxaca también son muchos Oaxacas. Es decir, con estructura social, económica, política e inclusive de posibilidades reales de recursos totalmente diferentes. Y no se ha hecho una acción que vaya a proyectar el impacto de desarrollo en cada una de las regiones. Estos foros están encaminados en este sentido. A construir ese esquema que permita, primero, en función de las vocaciones, y tomando en cuenta un factor muy importante, la cultura. Porque no es lo mismo, en cuanto a aspecto de desarrollo cultural y de formación, el Istmo, que en la Cañada. No es lo mismo la zona Aguave que la zona Zapoteca de la Costa. Entonces, hay un aspecto de multiculturalidad que debe estar presente en el análisis. Y en esta gran diversidad en Oaxaca, yo creo que no es posible instrumentar un plan estatal de desarrollo que no tome en cuenta esa multiculturalidad. Las áreas con distintas características tienen sus propios esquemas, por llamarlo de alguna forma, de defensa. ¿Cómo puedes hacerle para no llevar a que se agudicen esos esquemas de defensa? ¿Cómo hacer un desarrollo incluyente, participativo? Esa es la gran tarea. Sí, porque, por ejemplo, ahorita esto que dices lo estamos viendo reflejado en un aspecto de la seguridad que acaba de establecer el ejército en la zona de Mije, en donde inclusive por las circunstancias de pobreza, marginación e aislamiento, se aprovechó por parte de la delincuencia organizada para impulsar la siembra y tráfico de amapole y heroína en esa región. Y sin embargo movieron socialmente a las mujeres y a los niños para que el ejército no pudiera actuar en una forma inmediata, que de todos modos lo tendrá que hacer, pero tienen que encontrar los mecanismos adecuados de entendimiento con la sociedad, inclusive de lenguaje y cultural, para poder convencer a esas gentes y no lastimar ni los derechos humanos de ellos, ni de evitar una acción importante de parte del gobierno, de parte del Estado, para limitar la penetración de los grupos delincuenciales en esas regiones. Pero esto implica también recursos que se tienen que llegar, porque aquí hay otra cosa, Celestino. Yo sé de muchas organizaciones de esa zona que han recibido cantidades enormes de recursos y que no se han llegado a los verdaderos hombres y mujeres necesitados de la región, por si nosotros no tuviéramos este problema. Y ahora, ¿cómo se va a recanalizar eso? ¿Cómo se va a romper con esa vieja práctica clientelar que tienen muchas organizaciones, donde un grupo de pillos se embolsa los recursos que se les dan y que no llegan a las zonas? Bueno, todos los programas, proyectos que se instrumenten van a tener un seguimiento y una evaluación muy cercano. Por eso todo tiene que ser en buena medida cuantificable. Y un seguimiento muy cercano, porque efectivamente muchas veces se invierte y no se abaten los índices de marginación. Y la verdad es que son cantidades muy importantes que se han invertido en programas de desarrollo social que no se ven reflejados en los indicadores. Entonces, algo hay que revisar, algo no está funcionando como está planteado. Ese tipo de cuestiones en los esquemas y mecanismos de evaluación son parte de lo que será el Plan Estatal de Desarrollo. Quiero también expresarle que hay trabajos ahora sin que se tenga el Plan Estatal de Desarrollo. Porque, por ejemplo, el gobernador habló durante su campaña que iba a crear el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor. Ya está creado. No hubo que esperar que se publicara un plan. Que sí va a tener un enfoque de clústeres. Sí hay 11 clústeres que se van a desarrollar. Ahorita tenemos muy avanzado el diagnóstico para la cadena de valor del maguey mezcal. Estamos trabajando sobre la del café. La de madera. Y la de la madera. Ya se está avanzando. ¿Por qué? Porque es parte de una visión de poder llevar el desarrollo de acuerdo con las vocaciones y la disponibilidad del capital humano. También cómo se va a reorientar la formación del capital humano es muy importante. En las universidades para que vayan generando personas, profesionistas, que tengan la posibilidad de emplearse. Tampoco es una cuestión que se resuelva fácilmente. Claro. Entonces, hay trabajos ya elaborados que no se empezaron también, y hay que decirlo, en este momento. Pero, por ejemplo, el Politécnico Nacional, a través del CIDIR Oaxaca, la UABJO, también participaron en lo que es el clúster de educación en el ismo de Tehuantepec. Bueno, porque si va a haber zonas económicas especiales, que ahí hay dos elementos. Uno, que es cómo puedes aterrizarlo en un contexto determinado. Las cuestiones de seguridad, las cuestiones de equipamientos urbanos, las cuestiones de educación. Tenencia de la tierra. Tenencia de la tierra. Todo ese conjunto de elementos. Por ejemplo, Salina Cruz, Néstagua. Vamos, un corte, Celestino. Y esto sí es bien importante de poderse analizar y ver. Es decir, hacer competitiva la educación para el desarrollo de acuerdo con las zonas. Un corte y regresamos con Celestino Alonso en su programa Punto Final.